Hola amigos pensionados, ¿cómo están? Soy abogada del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les estaremos hablando acerca del pago de retroactivo que va a recibir el próximo mes de febrero, esto con motivo del incremento de su pensión. ¿Les interesa esta información? Los invito a ver este video. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Como siempre es un gusto que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos. Primero que nada, es muy importante recordarles que el pago de su pensión correspondiente al mes de febrero está programado para el próximo 31 de enero. Esto de acuerdo a la información publicada en la página oficial de Issste, es decir, el calendario oficial de pagos. Y pues bueno, queridos pensionados, como se dijo al inicio de este video, en esta ocasión estaremos hablando acerca del retroactivo que va a recibir en el próximo mes de febrero, esto con motivo del incremento anual de su pensión. Recordemos que existen tres modalidades para el incremento y considerando lo que es la fecha de inicio de su pensión, siendo las siguientes. Si usted se pensionó antes del 4 de enero de 1993, los incrementos son conforme a la plaza con la que se pensionó. En cambio, si usted se pensionó en el periodo del 5 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre del 2001, los incrementos son conforme a los aumentos del salario mínimo general vigente. Y finalmente, aquellos que se pensionaron a partir del 1 de enero del 2002 en adelante, los incrementos son conforme al índice nacional de precios y la plaza con la que causó baja, es decir, el de mayor incremento. Por lo que es muy importante que usted pueda consultar su talón de pago en la página oficial de ISTE, en donde verá reflejado en su talón el concepto 05, el cual se refiere a la pensión retroactiva. Si usted aún no sabe cómo descargar sus talones de pago, los invito a que visite nuestro canal. Ahí contamos con videos en donde se lo podemos explicar paso a paso y así los pueda descargar de manera muy sencilla. Si usted tiene dudas acerca de los incrementos que ha recibido por parte de ISTE, nos puede contactar, ya sea vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. No olvide que la asesoría es completamente gratuita y que somos especialistas en pensiones de ISTE del régimen décimo transitorio, CAPTALID y CAPROPOL. No olvide también suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa.